Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En esta ocasión os traigo la guía completa para estar completando todas las nuevas misiones de historia de esta temporada número 3 Las misiones de buena onda, que sepáis que tenemos disponibles un total de 3 partes Y al completar 2 vais a poder estar consiguiendo esta mochila totalmente gratis que se llama Bulbo de Arbustín Además de un montón de puntos de experiencia, yo he subido más o menos unos 4 o 5 niveles, una auténtica locura Bueno amigos, como siempre antes de empezar, código del canal rápidamente, roes con 2SYT Por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite Si os ha gustado el video, os sirve ayuda a dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video Bueno gente, pues estos desafíos los puede completar todo el mundo Vamos a por el primero y deciros que estos desafíos vais a poder estar completándolos hasta el final de temporada Bueno, establece conexión con el dispositivo, os he mostrado todas las ubicaciones donde tendremos que estar estableciendo conexión Los típicos desafíos de la temporada anterior, pero en esta ocasión, en esta temporada nos van a dar recompensas Entonces, 7000 puntitos solamente por establecer conexión con el primer dispositivo Yo me he ido justamente en esta parte de aquí, ¿vale? Si queréis seguirme, pues adelante Pasamos a la segunda fase que nos pide consigue comida para la fiesta En total tendremos que conseguir 6 piezas de comida, ya sean frutas o incluso carne o pescado ¿Vale? O bien agarráis las frutas a través de estas cajas que tenemos en un montón de sitios En básicamente todo el mapa O bien también podéis estar cazando y agarrar las piezas de carne o bien pescando Eso sí, os lo tendríais que llevar todo en el inventario Son solamente 6, así que es muy fácil Y otra vez os dará 7000 puntitos de experiencia Pasamos a la siguiente fase Interactúa con cañones de confeti en caverna descontrol Así que vamos a ir ahora en la ubicación de caverna descontrol Todos estos cañones de confeti los tenemos en la parte inferior ¿Vale? En la zona de la cueva Aquí encontraríamos todos y cada uno de ellos Vamos a por el primero que yo lo he encontrado aquí En la parte frontal de este avión que tenemos en esta ubicación ¿Vale? Por aquí os dejo la ubicación Pasamos a la segunda ¿Vale? Lo he hecho todo seguido para que no tengáis ningún problema en seguirme ¿Vale? Avanzamos por aquí De hecho ya en el minimapa pues os aparece como un símbolo de exclamación ¿No? Tenéis que estar atentos Bueno, aquí justo en el escenario tenemos otro Justo por aquí Solamente tenéis que estar recogiéndolos pues con el vuestro botón de interactuar ¿No? En mi caso como lo estaba haciendo a través de la playstation Pues es el cuadrado Pasamos al número 3 Lo podéis hacer en el orden que queráis Ahora vamos a ir cerca del personaje NPC que tenemos aquí Justamente en la barra Dentro de caverna descontrol Pues aquí encontraríamos otro de los cañones de confeti Pasamos al cuarto Nos quedarían dos Ahora nos vamos a ir en esta parte de caverna descontrol Donde tenemos este edificio elevadito Pues en el interior encontraríamos también otro de los artilugios este que estamos buscando Los cañones de confeti La agarramos y nos quedaría solamente uno ¿Vale? Como veis tenemos bastantes más Pero yo os muestro los cinco que necesitamos Y ahora pues avanzamos por aquí Y aquí justo enfrente En la parte del suelo encontraríamos el último Lo agarramos y ahora sí Ya tendríamos pues los 7000 puntitos de experiencia Y también el desafío completado Y ahora gente pasamos a la siguiente fase ¿Vale? Que nos pide destruir objetos en antiguos puestos de avanzada De la orden imaginada Que os estoy mostrando pues todos los puestos de avanzada Que tenemos en todo el mapa de Fortnite Que creo que son cuatro en total Pues en cada uno de estos sitios Elegir el que queráis Pues tenemos que estar destruyendo cualquier objeto estructura Que forme parte de estos puestos de avanzada Cualquier cosita que veáis La destrozáis con vuestro pico Hasta que llevéis un total de 10 Así que es un desafío muy facilito Que os va a dar 7000 puntitos de experiencia más Bueno pasamos a la última fase De este primer desafío Que nos pide Haz graffitis de paz en estructuras En antiguos puestos de avanzada De la orden imaginada Otra vez tendremos que irnos En cualquiera de estos edificios Y ahora en vez de estar destruyendo Todo lo que teníamos aquí Pues vamos a tener que estar realizando El graffiti este especial Que ya una vez seleccionéis Pues en los gestos os va a aparecer este graffiti ¿Vale? Pues esto gente lo podéis hacer En el mismo puesto de avanzada No hace falta que os vayáis En tres distintos O sea en uno mismo Ya podéis hacer los tres graffitis Estos de la paz Que vais a completar el desafío Súper fácilmente ¿Vale? Y de esta forma pues vais a obtener Otros 7000 puntos de experiencia Y ahora si pues Una vez completada la primera misión Pasaríamos a la segunda misión ¿Vale? De la parte 1 de estos desafíos Que nos pide ahora establecer conexión Con el dispositivo ¿Vale? Por esto otra vez nos va a dar 7000 puntos de experiencia Aquí os he dejado todas las ubicaciones Yo en concreto me he ido En esta parte de aquí Justo por el lado Del árbol de la realidad Ahora una vez hecho esto Pues nos va a aparecer La segunda fase De esta segunda misión Que es recoge una semilla De la realidad De una vaina De la semilla de la realidad Desafío muy fácil Que únicamente Lo podemos completar A través de estos Bueno de estas plantas Que tenemos en algunas partes Del mapa de Fortnite Pues al destruirlas Como veis Nos envían estas semillitas Pues tenemos que recoger Solamente una Y ya tendríamos este desafío Completado Os dejo por aquí La ubicación Donde tenemos Dos plantitas de estas Así que nada Facilito Dos siete mil puntitos más Pasamos a la tercera fase Que nos va a pedir Lo siguiente Lleva una semilla De la realidad A tres ubicaciones Con nombre O sea una vez Hayáis pues obtenido La semilla esta Que hemos recogido anteriormente Pues la tendríamos Que estar llevando En tres ubicaciones Con nombre Distintas Es súper fácil Este desafío Si os eliminan Pues luego Podéis volver a recoger Una semilla De cualquier árbol De la realidad ¿Vale? Entonces Básicamente Nos tendríamos que ir Con la semillita En el inventario En tres ubicaciones Con nombre Distintas Muy facilito Este desafío Que otra vez Os va a dar Siete mil puntos De experiencia Os recomiendo Que agarréis Un coche Un vehículo Cualquier cosita ¿No? Un animal Un boloncho Etcétera Bueno pasamos a la última fase De este segundo desafío Que nos pide Planta o trasplanta Una semilla De la realidad Si ya lleváis La semilla encima En el inventario Solamente Pues tendremos que Agarrarla ¿No? Seleccionarla Apuntar Y disparar De esta forma Como veis Vamos a colocar Nuestro arbolito Aquí Lo vamos a teletransportar Y ya tendríamos El desafío Completado Una vez hecho esto Pues hemos conseguido Un montón de puntos De experiencia Y se nos desbloqueará La segunda parte Y el primer desafío Nos pide establecer Conexión Con el dispositivo Todo esto Ya forma parte De como os digo De la segunda parte De estas misiones ¿Vale? En total Tenemos tres Por aquí Yo he ido A establecer conexión ¿Vale? Nos van a dar Siete mil puntitos más Luego la segunda fase Nos pide lo siguiente Escanela el árbol De la realidad Un desafío muy facilito ¿Vale? Solamente tenemos que irnos En esta parte de aquí En esta ubicación Justo al lado de la casa Donde tenemos el árbol De la realidad Y aquí tenemos Pues un aparato Que es este escáner Que lo tenemos que estar colocando Y de esta forma Pues ya tendríamos El desafío completado Y otros siete mil puntitos De experiencia La ubicación exacta Por aquí Pasamos a la segunda Perdón Tercera fase De este desafío Escanea la raíz Entre el árbol De la realidad Y el brote De la realidad Pues tendremos que irnos En otra ubicación En esta ocasión Cerca de Cavernadis Control Justo aquí Donde me encuentro Tenemos que estar colocando Este escáner ¿Vale? Y tendríamos ya Este desafío completado Justo en esta ubicación De aquí Que ha aparecido Pues una pedazo De raíz de árbol Que hace puente Bueno pasamos a la fase 4 Escanea el brote De la realidad Y en esta ocasión Pues tendremos que irnos En la ubicación De aserradero Bueno el antiguo Aserradero abandonado Ahora creo que se llama Aserradero de brotes O algo así Bueno el caso Es que el escáner Está justamente por aquí De esta forma Ya tendríamos Pues esta misión No esta primera misión De la parte 2 completada Bueno pasamos A la segunda misión De la parte 2 Establece conexión Con el dispositivo Aquí os he mostrado Todas las ubicaciones Yo me he ido cerca De aquí De esta nueva ubicación De aserradero brotante Perdóname Antes me he confundido Vale así que nada Solamente por eso Nos van a dar 7000 puntitos De experiencia La segunda fase Nos pide coger fruta De retoños De la realidad Solamente tenemos que estar Recogiendo una sola fruta Y os recomiendo Que para este desafío Pues os vayáis En esta ubicación De aquí Vale y obviamente Solamente funcionaría En modos de battle royale Sin construcción O con construcción En refriega No nos valdría hacer esto Bueno pues nada Solamente tenemos que estar Recogiendo un frutito Recomiendo que lo hagáis Con vuestro arbolito También de la realidad Y de esta forma Pues los agarráis rápidamente Solamente es uno Y nos darían 7000 puntitos de experiencia Luego pasaríamos A la siguiente misión Establece conexión Con el dispositivo Otra vez Tendremos que ir A establecer Contacto Con estos hologramas Yo he ido Cerca de pisos picados Nos van a dar Otra vez 7000 puntos de experiencia Esto es lo bueno Y luego la segunda fase Nos pedirá lo siguiente Consigue una semilla De arbustín Del brote Misterioso Y nos tendremos que ir A la siguiente ubicación Justo aquí Que tenemos esta flor Pues tenemos que recoger La semillita Del arbustín Y ya tendríamos Otra vez El desafío completado Y otra vez Nos van a dar 7000 puntos de experiencia La ubicación exacta Justo aquí Al lado del río De la balsa botín Bueno pasamos A la tercera fase Lleva arbustín Al árbol De la realidad Vale Tendremos que agarrar La semilla esta Que ahora se nos habrá colocado Como mochila Y la tendremos que estar Plantando justo aquí Vale Al lado del árbol De la realidad En esta parte de aquí Que actuamos Y otra vez 7000 puntitos De experiencia Y pasamos ya A la última misión De la parte 2 Que nos pide Pues otra vez Establecer conexión Con el dispositivo Aquí os muestro Otra vez Todas las ubicaciones Yo pues en mi caso He ido otra vez Aquí cerca Del árbol de la realidad Esto hacerlo Como más cómodamente Os vaya Vale Yo os enseño El que he ido yo Y ahora pues Nos va a aparecer La siguiente misión La fase 2 de 2 De la última misión Que nos pide Interactuar con dispositivos De reconocimiento Del punto 0 En total Tendremos que interactuar Con 3 Vamos a por el primero Yo he ido aquí cerca Del árbol de la realidad En este río Justo en medio Pues tenemos este Bueno Estos aparatos Tenemos que agarrarlo Interactuar con ellos Está un poquito complicado Cuando hay un poco de corriente Pero bueno En fin La ubicación de este Por aquí Ya llevaríamos 1 de 3 Pasaríamos al segundo Que en Balsa Botín Deciros que tenemos Un porrón De estos aparatos Así que bueno Si queréis Si preferís ir En Balsa Botín Pues bueno Como veáis Bueno El caso El otro aparato Por aquí Ubicación exacta Y el último Yo he ido justo Al lado de la islita ¿Vale? Así que nada Desafío muy facilito Que otra vez Pues nos va a volver A dar 7000 puntos De experiencia Os dejo la ubicación Por aquí Y ahora Pues una vez Completada esta misión Ya ahora si Ya llevaríamos Dos partes Completadas De estas misiones Y ahora si Ya nos habrían Dado totalmente gratis Esta mochila La de Bulbo De Arbustín Y a partir de aquí Pues se nos habría Desbloqueado ya La tercera parte Que ya nos va a dar Puntos de experiencia Pero luego más adelante También nos van a dar Más cositas ¿No? Es importante también Completar todo esto Que vamos a subir Muy rápido de nivel Bueno pues vamos a establecer Conexión con el dispositivo Yo en esta ocasión Pues he ido aquí Cerca de Cruce cremoso ¿Vale? Os he dejado anteriormente Todas las ubicaciones Luego pues se nos va A aparecer La segunda fase De este primer desafío De la tercera parte Que nos pide infligir daño A oponentes Con un arma de Star Wars En total nos pide 500 de daño ¿Vale? Yo os recomiendo Que os vayáis Pues en esta ubicación De aquí Que es muy tranquilita Solamente hay un cofre De Darth Vader Y bueno Estos cofres siempre Os van a dar Pues los fusiles Estos de Star Wars Esto también lo podéis hacer Con el sable mítico De Darth Vader Pero bueno De esta forma Lo vais a hacer Pues mucho más fácilmente Y luego En vez de estar infligiendo Daño a los oponentes Yo os recomiendo Que lo hagáis Con los lobos Ya que yo Pues lo he hecho Con tresima Se me ha completado El desafío del tirón ¿Vale? Así que sí que funcionaría Al menos con los lobos No sé si con los cerdos O sea con los jabalíes Eso probarlo Con los lobos A mí me ha funcionado Así que solamente Infligiendo 500 de daño Unos cuantos tiritos Pues ya me ha dado El desafío por completado Así que hacerlo así Que es muy fácil Pasamos al siguiente ¿Vale? Al segundo desafío De la parte tres Que otra vez Nos va a hacer Establecer conexión Con los dispositivos Que tenemos Alrededor del mapa Yo he ido aquí cerca De aserradero Abandonado O brotante ¿Vale? Justo aquí Otros 7000 puntos de experiencia Ahora la siguiente misión La segunda fase Nos pide Instala dispositivos de espionaje En campamentos imperiales Por aquí os he mostrado Todas las ubicaciones De todos estos campamentos Que de hecho Anteriormente ya hemos ido A por el arma de Star Wars Pues ahora En estos puestos Donde aterriza Darth Vader En cada uno de estos edificios Pues nos encontraremos Estos dispositivos Así que le damos ¿Vale? Y interactuamos Perdonarme Ya tendríamos Uno de tres Pasamos al siguiente Siguiente dispositivo De espionaje Que también lo encontramos En otro de los puestos De avanzada En concreto Pues yo he ido aquí En la de la montaña La montaña más alta Del Fortnite De este mapa ¿Vale? Y por último Pues me he ido A otro campamento De... Bueno Campamento imperial ¿No? Que en esta ocasión Pues estoy aquí En el centro del mapa Cerca de cruce cremoso Haciendo esto Pues ya nos daría El desafío por completado Y ahora pasaríamos A la tercera misión De la tercera parte Que otra vez Pues tendremos que establecer Conexión con el dispositivo Y otra vez He ido En el mismo sitio En cruce cremoso Otros 7000 puntos Que me han dado Y ahora sí Pues a partir de aquí Ya nos aparecería La última misión Que atentos Nos va a pedir Derrotar A Darth Vader Esto lo podemos hacer Con la ayuda De nuestros compañeros ¿Vale? Eso sí Pues tenemos que estar atentos Porque Darth Vader Pues aterriza En el inicio De cada partida En algunas De estas cuatro Ubicaciones Que serían Todos los puestos Imperiales Que anteriormente Ya os he mostrado Pues en el inicio De cada partida Darth Vader Pues viene con Esta nave Con su nave espacial Y aterriza En cualquiera De estas ubicaciones Estar atentos Prestar atención Porque tendréis Que ir rápidamente Pues en alguno De estos sitios Y rápidamente Eliminarlo Ya que pues habrá Bastante más gente Intentando pues hacer esto Ya que al eliminarlo Os dan También vais a poder Estar consiguiendo El nuevo Sable láser mítico De Darth Vader Que la verdad Es que está Bastante chetado Y bueno gente De esta forma Ya tendríamos Todas las misiones Completadas De estas nuevas Misiones De buen rollo Buena onda Así que nada Esperad Las siguientes semanas Y obviamente Pues añadirán Alguna recompensa Que otra más Así que tendremos Que estar muy atentos Un salidito Gracias por vuestro apoyo Espero que os haya gustado Y servido esta guía Chao